Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. El día de hoy le traemos una guía fácil sobre cómo encontrar la opción del desarrollador en tu Amazon Fire TV. Primero, enciende tu Amazon Fire TV y dirígete al menú principal. Desde allí selecciona Configuración en la parte superior derecha de la pantalla. Una vez en Configuración, desplázate hacia abajo y selecciona My Fire TV. Esta opción te llevará a varias configuraciones relacionadas con tu dispositivo. Ahora busca y selecciona Opciones de desarrollador. Si no ves esta opción, es posible que debas habilitarla primero. Para habilitar las opciones de desarrollador, ve a Cerca de y selecciona Número de serie varias veces, generalmente 7. Verás un mensaje que dice que ahora eres desarrollador. Una vez habilitadas, regresa a My Fire TV y selecciona Opciones de desarrollador. Aquí podrás activar o desactivar funciones como la depuración, ADB y las aplicaciones de fuentes desconocidas. Y eso es todo, ahora saben cómo acceder fácilmente a las opciones de desarrollador a su Amazon Fire TV. Si este tutorial ha sido útil para ti, no olvides darle like, suscribirte, gracias por acompañarnos y serás tu una próxima oportunidad.